Un lindo amanecer con una rica hamburguesa. ¿Se puede saber por qué oigo tanto ruido en la cocina? Y esa hamburguesa, se ve deliciosa. ¿Has dicho algo de comida primito? ¿Por qué tengo mucha sangre? ¡Mana mía, eso es una deliciosa hamburguesa! Supongo que no le pertenece a nadie, así que a comer. Alco primito, creo que esta hamburguesa se lo merece el más comido de la taza. Aunque ahora que yo recuerde, la compro yo, pero se me olvido meterla en la nevera. Alazo tres, pues soy tonto, sé que lo dices para tomerte la tucue y yo como me la tomé yo y listo. Que seguro eres primito. ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Eso! 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 ¡Gracias!